Buenas tardes. En este momento yo quiero darle mi condolencia a los padres de esos muchachos cristianos que fueron agribillados por los sicarios y policías que hay en Santo Domingo. Y al mismo tiempo me siento un poco incómoda con el señor presidente Luis Rodolfo Abinabel. ¡Qué lamento! Yo tengo 40 años siendo miembro de su partido. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Que en mi gobierno, de mi partido, me asesinaron a mi hijo tan vil y tan cobardemente y el presidente no se pronunció al respecto. Ni siquiera canceló a los que asesinaron a mi hijo. Un teniente coronel formado con toda la de la ley, lo más serio que pudo tener la Fuerza Aérea Dominicana. Un muchacho con muchos estudios, nacional e internacional. Un piloto de combate, un piloto por instrumento, licenciado en ciencia militar y más reconocimiento. Y el presidente de la república, como era mi hijo, un defensor del país, era uno de la defensa del país, lo mataron cobardemente. Por orden, porque salió en el video, dice así. Y el presidente no se pronunció. Porque él lamenta que esos pobres muchachos, esos pobres muchachos, este, los cristianos, que los sienten en el alma. Sé cómo están sus padres, porque yo viví eso. Esos pobres muchachos viví mente, asesinados, dominicanos. Y yo le pregunto al señor presidente, señor presidente, y él dijo, mi hijo era indio. Era indio. Que usted no ha dicho nada de respeto. Y esos policías están cobrando. Y están derrizolos, hermano Guayabo, en operaciones especiales. Y usted no ha dicho nada. Explíqueme. O es que usted estaba de acuerdo que lo mataron también. Explíqueme eso. A mí, a la madre. Explíqueme. 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 Explíqueme.